Vamos a gozar los chilaños, vamos a bailarnos, este no se comienza Esa tendrías que nos soltós las sufrir las fotos Con mucho dolor, mucho yo perdido Allí en el amor, por eso yo lloro Lloro de dolor Se pierde y se gana, así es el amor Por más que me gana, todo terminó Se pierde y se gana, así es el amor Por más que me duele, me toco perder Amarte ha sido para mi mejor Tiene un buen sentido, nunca hay un amor Quizás es por eso, no guardo el rincón Al menos contigo, conocí el amor Se pierde y se gana, así es el amor Qué pena, qué pena, todo terminó Se pierde y se gana, así es el amor Por más que me duele, me toco perder Y no me duele, me toco perder Hoy me toco perder de amor Así es el amor Algo que te quiera ganar Y serás muy feliz, mi hija Muy feliz, mi amor Y serás muy feliz, mi hija ¡Arriba Chicaio! ¡Vamos a los arros, a los arros! ¡Arriba Chicaio! ¡Eso bien, miura! ¡Cay! ¡Vamos a los arros, a los arros! ¡Y no, Perú! ¡Y no, Perú! Las muertas de mis sueños, las muertas roto, con mucho dolor, con mucho perdido, allá en el amor, por eso yo lloro, lloro de dolor. Se pierde y se gana, así es el amor, qué pena, qué pena, todo terminó. Se pierde y se gana, así es el amor, por más que me duele, me toca poder. Habrarte nacido, para mí mejor, no haber sentido, no para el amor, Quizás es por eso, lo guardo mejor Al menos contigo, conocí el amor Se pierde y se gana, así es el amor Qué pena, qué pena, todo terminó Se pierde y se gana, así es el amor Por más que me duele, me puedo creer Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba Baila a los chifraños, si me gusta a los chifraños Baila a los ojos también, un saludo Eso, 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 así, así mi amor Así mi amor Báilala y báilala, qué bonita Corazón sensual Seguimos gozando, gozando, gozando Corazón sensual Gracias por ver el video.